En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, empecé en escenso En Barcelona se va a bailar Y no, tú no sabes que te amo Que te adoro porque yo Si te das me verás en las noticias Por matarme por tu amor Pero no, no da mucha Se te desuní con este cintamito Como un perico brazo Gracias familia Mucha bachaca, bailamos Mucha bachaca